Mi vida es una sucesión de intervalos, ¿no? Que no están necesariamente encadenados, están separados precisamente porque son intervalos. Maga va, desaparece, viene, me da órdenes. Ah, sí, perdón, entro en tu pensamiento. Ahora voy con esto y hago esto y se terminó. Para ponerte en tema. En este momento que no nos escucha nadie. Claro, claro. Y hace eso, después, nada, llega la pausa, se va, no le podés hablar, no podés coordinar, nada, se va, desaparece. Viene y dice, ahora vamos con esto. Ah, y escuchame, y lo que habíamos hablado de... no. Y lo que... tampoco. Y lo que dijo Min, tampoco. Y lo que dijo Ger, tampoco. La tipa viene, manda órdenes para uno, para el otro, Germán, por favor, esto, esto. Y todos humedecimos, ¿por qué? ¿Por qué alguna vez no podemos hacer un piquete, una protesta, una sentada, una, no sé, algo, algo? A ver, explícame. Básicamente, ¿puedo o hay que esplayarse? Poneme la música para presentarlo al profesor Piñatelli, por favor, que ya llega con toda la historia de este miércoles de historia, vamos. ¿En qué año ponemos el DeLorean? Y el año 1897, cuando nace Helen McFarlane. Ah, mirá. ¿Qué te dice el nombre? Nada. Helen McFarlane era una mujer que nace en el norte de Escocia, una familia humilde, varios hermanos, tiene que salir a trabajar, a los 16 años se enferma de tuberculosis, va al hospital y ahí conoce a quién sería su marido, Henry Duncan. ¿Por qué te hablo de Henry Duncan? Porque creía en el más allá y en los espíritus. Y este aquí, que Helen Duncan podía hablar con los espíritus. Tenía la... ¿Por qué cuando hablas de él es Duncan y cuando hablas de ella es Duncan? Ah, no me di cuenta. Duncan. Vamos a poner el Duncan. 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 Helen Duncan. Sí. Y Helen tenía la facilidad de comunicarse con el más allá. ¿Esto es posta? Esto es posta. Esto, hay fotos. Ajá. También. ¿Pero estamos pasando? Hay fotos. Hay un telemax. Lo que le sale por la oreja se llama ectoplasma. Es una sustancia blanca, viscosa, que ves como se materializa en gente muerta. Esos son fotos de espíritus de las sesiones espiritistas de Helen Duncan en Gran Bretaña que hacían casas particulares en 1920, 30 y 40. Escándalo total. Ajá. Escándalo porque nadie salía de su asombro. Muchas veces quisieron tomar ese ectoplasma y se derretía y se evaporaba. No podían analizarlo. No podían analizarlo. ¿Pero qué es ese? Es un fantasma. Es un fantasma. Es un fantasma iraní. Es un fantasma. Bueno, tampoco. No es un fantasma de una película que lo tenés en el cuerpo presente. Helen Duncan fue una persona muy conocida, muy controvertida de la Gran Bretaña de aquel momento y hacía sesiones espiritistas en casas particulares y la polémica grande estalló cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque iban familiares de caídos y familiares de soldados a preguntarle qué había pasado con ellos. Y este aquí, que a fin de 1941, en una sesión espiritista, hace aparecer a un chico que era marinero de un barco, el Barham, que había sido hundido en el mar Mediterráneo. Este chico aparece y el fantasma solo dice, hundieron nuestro barco. Estalla la desesperación entre los familiares que enseguida van al almirantazgo a pedir cuenta, a ver qué había pasado porque era una noticia que no se conocía. El almirantazgo no sale de su asombro porque era un secreto de guerra, nadie sabía. Como Alemania no había dado cuenta del hundimiento, Gran Bretaña se cayó la boca. Entonces, ¿cómo sabía esta gente que se había hundido el barco? Por Helen Duncan, le dicen. ¿Quién es Helen Duncan? La espiritista. Entonces, ahí la policía empieza a supervisar las sesiones espiritistas de esta mujer. La empieza a perseguir hasta que en el año 44 la detienen y le hacen un juicio. El juez se pregunta, ¿por qué le enjuiciamos a esta mujer? ¿Por vagancia? No, vagancia son los que viven en la calle. Ella tenía esposo, tenía hijos, tenía casa, todo bien. Por revelar secreto de Estado, eso podría corresponderle la pena de muerte porque estaban en guerra. Hasta que alguien desempolvó una ley de 1735 que perseguía a la brujería. Y es enjuiciada por bruja. Cuando se entera Winston Churchill de esto, estalla. Porque en un juicio que dura entre dos y tres semanas, se convocan alrededor de 44 testigos. A los que hay que pagarle los viáticos, a los que hay que pagarle el pasaje. Es un juicio que insume mucho dinero y estábamos en época de guerra. Y Winston Churchill dice, ¿por qué tenemos que perder el tiempo en estas pavadas? Y en gastar dinero en acusar a una mujer de brujería en pleno siglo XX. No le hacen caso. La mujer Helen es condenada a nueve meses de cárcel. Cuando sale no es la misma. Y si bien había prometido cortarla con las sesiones, ella continúa. Hasta que en diciembre de 1956, ella es una mujer muy enferma, fallece. Finalmente, en el año 2008, el parlamento escocés pide públicamente perdón a todas aquellas víctimas que habían sido acusadas, condenadas por actos de brujería. Y obviamente es una ley que deja de tener sentido. Helen Duncan, en pleno siglo XX, había sido acusada con una ley de 1735 por brujería. Mirá vos. Ahora, independientemente de la conmoción que causó, ¿no? ¿Vos le creés que todo eso era efectivamente cierto? Sí, nunca. Vos sabés que ese ectoplasma también lo sacaba por la boca. Y en un momento, una oportunidad le hicieron tomar líquido azul, diciendo, bueno, toma líquido azul y cuando sale el ectoplasma es azul. No, era blanco. Y la polémica también se generó en el juicio porque le propusieron, la defensa le propuso al juicio, al juez, que haga una sesión espiritista acá. Y el juez no quiso. ¿Por qué? No sé, no se sabe. No tenemos tiempo para esas cosas, para hacer esas cosas. El juez no quiso hacer lo que tal vez podría haber determinado la inocencia, la culpabilidad de esta mujer. ¿Y luego o nunca más alguien así, digamos? No, no. Conocido así que haya trascendido. Este caso fue muy, muy, muy conocido en la Gran Bretaña de aquellos años. Claro, claro. Mirá vos, ¿no? Hay gente que obviamente, había sociedades espiritistas que decían, no, esto es un invento, tiene un aparatito donde provoca ese líquido. Sí. Pero los casos existieron, el marinero existió, lo vieron otra gente, no es que la mujer estaba sola, sino que estaba en presencia de otras personas. Mirá vos, acá te la agarra Chiche Gelu, sabés que hace una serie de programas. Sí, claro. Un año en tiro el programa te hace Chiche Gelu. Estamos un año con... Memoria. Sí, sí, sí. Mamita querida. Bueno, hoy es día de sorteo.